¿Qué es el campo productivo? Soy Ariel Tischler, ingeniero agrónomo. Soy socio propietario de la empresa El Campo Productivo. El Campo Productivo es una empresa familiar que viene trabajando en el mercado hace 15 años como una empresa proveedora de insumos agrícolas, insumos agropecuarios en general y también en la provisión de servicios de asistencia técnica. Específicamente en el campo productivo me desempeño en el cargo de asesor técnico y venimos trabajando ya hace más de dos años con la empresa Rainbow USA. Con la empresa Rainbow venimos haciendo trabajo de recomendación de sus productos especialmente en el rubro de control de malezas en el tema de herbicidas desarrollando ya hace dos años trabajos muy importantes en los diferentes cultivos. Venimos también haciendo esas recomendaciones porque vimos en el paso de este tiempo productos de muy buena calidad, de muy buena presentación y productos muy confiables con los que estamos obteniendo los resultados que buscamos a campo. También venimos trabajando a partir de este año en el rubro de fungicidas especialmente en estos cultivos de invierno arrancando un poco también con resultados muy interesantes en control de enfermedades en trigo con una proyección a trabajos hacia adelante en el rubro de soja. Bueno, en el futuro, un poco viendo hacia adelante, creemos que con la empresa Rainbow podemos seguir haciendo trabajos importantes tanto en el desarrollo de los diferentes segmentos de cultivo tanto herbicidas, fugicidas, insecticidas. Creemos esto porque realmente hemos observado a campo buena calidad de producto una presentación extraordinaria de los mismos que siempre genera esa confianza y esa tranquilidad de que tenemos productos de primera. Y creemos que como consecuencia de todos esos factores, un buen relacionamiento técnico buena asesoría de parte de ellos en cuanto a los productos que nos ofrecen y la calidad de los mismos hacen de que creo que a futuro tengamos mucho tiempo para hacer trabajos todavía con Rainbow en los diferentes segmentos. Bueno, como técnico la verdad que me queda decir que realmente estoy muy contento con los productos Rainbow estoy muy contento con todos los servicios que nos generan y la calidad de productos que nos entrega. La verdad es que estamos realmente satisfechos con los productos Rainbow S.A. ¡Gracias!